Música Bienvenidos a Vlogmas Número 6 Porque hoy es 6 de Diciembre No, hoy es 5 No, 6 Hoy es 6 de Diciembre, es Vlogmas Número 6 Y faltan 18 días para Navidad Miren, aquí pusimos nuestro letrerito nuevo Estos dos letreritos los hicimos nosotros Con cartón Hágalo usted mismo No es cierto, miren Es cartón que corté De mi cama, de cartón Porque estoy solita Miren lo que vamos a comer hoy Esto que no sé qué es Es una mezcla de De granos, frijol No sé, alpiste Como comida de pájaros Lentejas, de todo hay ahí Tortas de pata Verduras Té Y salsa verde Por aquí hashtag Tien salsa verde Aprovecho, Nir Hola Buenos días Tardes No sé Estamos en Bueno, equis Estamos Es que esta cámara se oyen mal Estamos esperando un autobús Porque vamos a ir a un palacio Los vamos a llevar Los vamos a llevar a un palacio Real Y este señor que está ahí ¿Lo ven? Él desde que nos bajamos del autobús Se nos queda viendo Quién sabe por qué Hay que adivinar la clave Diana Broma Oigan, me enteré que esta cámara tienes un miren Wow 143 Ay, adiós Ya, Nir, me mareas Estos autobuses de esta parada Los que esperamos, Diana y yo Siempre tardan muchísimos años Oigan, no les hemos dicho A qué vamos a ir al palacio Pero Solo les puedo decir Que vamos a tratar De entrar gratis Ahorita les vamos a decir ¿Cómo? Hashtag Nos gusta lo gratis En la mañana empecé Empecé el vlog Explicándoles que hoy era vlog Más día 6 Porque hoy es diciembre 6 Todos dijeron No, ya es el 6 El de ayer que era el 5 No Sí O sea, vamos con los días de diciembre Literal El día 4 no tuvimos vlog Porque ese día tuvimos un video del mundo a mordidas Obviamente por eso Ese día nos saltamos ese vlog Pero vamos conforme va el día de diciembre Así Claro Y ese día Pues 4 de diciembre Ese día Debió haber sido vlog más 4 Ergo El de ayer estuvo bien Era vlog más 5 Aparte no importa Que si yo le yo nos confundimos Al iniciar el saludo Lo que cuenta es el título Y el thumbnail Y ahí estaba correcto 5 Ya llegamos a nuestro destino Finalmente Y les vamos a decir Cuál es el truco Para que ustedes puedan entrar gratis A este palacio Primero vamos a ver si funciona nuestro truco Y si sí Les decimos cuál es Bueno, primero les vamos a decir Si funciona el truco Y si no Ya no les contamos Y nos vamos a casa Bye Está bonito Yo nunca había venido a este Por eso lo escogimos Vamos a ver si funciona nuestro truco Si sí Pues ya nos cambiamos Aquí enfrente de toda la gente A ver, ¿dónde dice? Dice la señora que nuestro truco Sí va a funcionar Y nos vamos a cambiar Y ya les enseñamos Pues funcionó nuestro truco ¡Tarán! Como pueden ver Este era el truco El truco es venir de handbook Sí Cuando ustedes vienen O bueno, se ponen un handbook Y van a cualquiera de los palacios Ustedes van a entrar gratis No importa el día No importa si es día festivo O no importa qué día Van a estar No importa si son un grupo de 50 Si de 50 traen handbook De 50 van a entrar gratis Y obviamente no toda la gente Tiene un handbook Pero hay lugares muy cerca De los palacios Donde los pueden rentar Y más o menos por 4 horas Va de 12 De 10 a 15 dólares Lo malo es que nos acabamos de encontrar Un grupo escolar Como de 100 niños Y obvio todos se nos quedan viendo Porque claro Fuereñas con campo La verdad es que hace mucho frío Sí Como para venir en esto Ya siento que hubiera preferido pagar No, sí te puedes poner tu chamarra encima Sí, yo sé También venimos A tomarnos unas fotos Porque dijimos Bueno, ya tenemos un handbook Propio Y pues por qué no Nos hacemos una foto En un palacio Sí, exacto Yo les estaba explicando De lo de la renta Cuando lo rentan en invierno También les pueden rentar Un chalequito Como en peluche Para que tengan menos frío Que es como de esos tradicionales Obviamente que usaban en invierno Y solo cuesta como 3 dólares más Así es que cómprenlo Master Ford Productions Master Ford Productions Hace frío Yo no aguanté Y me puse mucho Me da un poco de flojera Meterla y sacarla Meterla y sacarla Pero está bonito Hay muchísimo menos gente Que en otros palacios Como ya están más alejados del centro La gente ya no llega hasta acá Este se llama Changkyongun Música Hay otro palacio aquí al lado Pero creo que están remodelando Este también lo están remodelando Entonces creo que no hay Paso al otro Entonces ahorita vamos a ir Hacia allá atrás Quiero que entremos a esas casitas Una de esas es mi casa De vacaciones Estos lugares cuando no hay gente Son un poco Pétricos Sí Hay otras muchachas como nosotros Pero ellas sí pidieron la versión de invierno Pero nosotros no podíamos hacer más Este es el nuestro Y ya Cuando le preguntamos a la señora Si podíamos entrar gratis Con nuestro handbook Y dijo que sí Pero veníamos de ropa normal Se quedó como Y luego vio que lo sacamos de la bolsita Y se quedó así como ¿Qué hacen? Es que hoy no nos pusimos la crinolina Para no cargar todas las cajotas Miren ese lugar Por excelencia para hacerse fotos Pedorrona Mira qué tal aquí Venimos llegando a otro lugar ¿Está abierto ahí o está cerrado? Cierran a las 4 y media Ay Es peor salido El abrigo De 15 años ¿Sí ven que se me voy robando? Miren ellas sí traen como El saquito de invierno Ellos dos traen el café de mis sueños No sé qué sea Pero está calientito Esa señora que ven ahí Ahí Da visitas guiadas Y a veces las dan en inglés Y son gratis A cierta hora Lo generan solo en Inglés, japonés y chino Yo me voy a ir así a la casa No sé tú Miren las señoras Díganles adiós La señora está diciendo Que aquí grabaron un drama Pero no sabemos cuál No, no sabemos cuál En invierno cierran siempre más temprano Entonces La puerta a la que íbamos para el otro palacio Cerró a las 4 y media Y llegamos 4.36 Sí No sé en qué nos quedamos hace rato Porque la memoria se llenó Pero aquí hay visitas en inglés Chino y japonés usualmente Entonces Nunca he visto que haya una guía en español Pero a lo mejor si le pagan a alguien Sí, yo sé si le pagan a alguien Se puede salir caro Pero existe Pero sí existe Ajá, yo creo Y Les decíamos que como ya es invierno Cierran más temprano Entonces por eso ya no pudimos pasar al otro palacio Porque cierran a las 4 y media Porque ya no hay luz Entonces miren ahorita ya que te tengo esto Sí Ya nos tuvimos que rendir Entonces ahora vamos Moda Handbook chamarra Y ahorita nada más estamos como en el edificio principal Y ya vamos de salida Que ya se va a cerrar el palacio Que cierra a las 5 y media Así es que hay que tomarse en cuenta en invierno Este es el edificio principal Y se supone que ahí en esa silla Es como en los dramas Y ahí se sentaba el rey Sí, no creen que es una banquita para enamorados No sé que tanto de esto sea el original Yo siento que todo el edificio este es original Porque como pueden ver Es lo que quiero decir Este sí se ve Todo Está muy desgastado Súper desgastado, sí Y todo está cubierto con esta telita Y eso hacen usualmente cuando es original Cuando ya está reconstruido y es nuevo Ya como que lo es Ya, sí Y este, el verde de aquí no se ve Vean las pinturas de ahí Sí, no se ve como recién pintado Casi no se ve Como restaurado Como Kiongokuk Que Kiongokuk Ay, ese sí Que ese sí está totalmente Restaurado Sí O como la puerta de De Nandemun Porque esa está total Es nueva La destruyeron totalmente Sí Y la reconstruyeron Igual que la otra Bueno, no la destruyeron Se quemó Bueno Pues es destrucción Bueno, pero es que suena como Las destruyeron Y no podemos usar esta escalera Porque tiene un símbolo Real Por aquí entraba el rey Con sus caballos y eso Siempre que usen un handbook Bajen y suban con cuidado Ya quedó vacío el palacio Somos las únicas que quedamos aquí Vamos a poner ya nuestras chamarras Y ya nos vamos a ir de aquí Porque hace mucho frío Y tenemos que comer y tomar café Un chocolatito Sí, nunca se pongan un handbook Cuando hace frío Están en Corea Y quieren que les preste mi handbook Para venir gratis Llámenme Nos cambiamos y nos pusimos la chamarra La chamarra Diana trae un suéter Pero yo no traje suéter Por tonta Porque a Diana le da más frío que a mí Pero mi chamarra de adentro Pues es como plasticosa ¿No? Está super fría Necesito entrar a un café O subirme a un camión No, pero la verdad es que Es muy interesante venir en Hanbok No pensé que fuera como tan divertido Ahora entiendo por qué todos lo hacen Sí, la verdad es que Digo, no, obviamente No sé como coreano Pues porque es un país Y les da igual todo Pero como extranjero Creo que se siente padre Y sí, es una experiencia Que recomendaría Nunca la habíamos hecho En todos los años Que llevamos aquí Y nunca se nos había ocurrido La verdad Pero insisto Ya que uno tiene un handbook propio Pues busca darle uso Además se pueden hacer Mil millones de fotos Y como les dije La renta por cuatro horas Más o menos Está entre 10 y 15 dólares Que creo yo Es bastante económico Bastante barato Porque creo que hasta los zapatos Y la de esta para la cabeza Y la bolsita les dan Y la bolsita les sirve para el celular O la cámara Así es que Si vienen a Corea Háganlo Sí, estamos bien la verdad Creo que ya quedamos contentas Muy Nadia Congelada Pero contenta Sí Demasiado congelada sería Lo peor de todo Es que en esta avenida Ni siquiera hay cafés No hay nada Como un café o algo padre Y a la vuelta es muchísimo, ¿no? Sí Bueno, hay un café Pero en el hospital Así es que no Sí, ¿no? Bueno, allá hay muchos cafés Aunque podría ir Que sale hacia donde, bueno Sí, sí Vamos a aprovechar Que es Vlogmas Ya, yo estoy entrando en calor La verdad Mi chamarra ya está poniendo calentita Sí, yo también O sea, sí Te digo La verdad Es que obviamente Las chamarras Hacen la diferencia Pero yo me siento En la cara muy helada Como que casi no puedo hablar Es así como Por aquí tenemos que ir, miren Aquí, al lado Aquí, al lado Hoy fue otro Vlogmas muy coreano Ay, por eso les digo Los Vlogmas de aquí No son tan divertidos No, más que Vlogmas Estamos aquí en nuestro vlog No, pero es lo que hay No, pero Pero es como les dijo Ya no es la primera vez Que lo hacemos Y Es que vienen los autobuses Y las señoras de aquí Y los tractores Pero En serio Si vienen Háganlo No es algo que nosotros Habíamos recomendado nunca, ¿no? No Pero es algo muy entretenido Porque la verdad Ni se nos podía ocurrir No Y cerca de este palacio Como les dijimos Aquí hay un palacio Al lado hay otro palacio Y muy cerquita Queda el área de Gokchon Ah, sí Que está súper lindo Toda esta área De donde están los palacios De Gyeonggokuk Toda esta área Angguk Se llama Hay muchísimas cosas Muy tradicionales Y está perfecto Para que vayan con su handbook Y se tomen fotos Y bien padre Vayan por un té tradicional Bien gustos Por cierto ¿Por qué todo lo graban Con domitila? No se escucha bien Brinca Me marea Les voy a decir algo Nuestra cámara Buena La batería no sirve La cargamos por completo Fijera la descompuso en Japón Puede ser La cargamos por completo Pero sí desde Japón Ha tenido muchos problemas La verdad Dura media hora Que estamos grabando Y se le acaba la batería Y por ejemplo Hoy grabé un clip en la mañana Y ya le faltaba una rayita O sea Como que domitila llegó A ver bien justo a tiempo Sí Y dirán Pero ¿Por qué no estás comprando Otra batería? Pues porque ahorita Estamos ahorrando mucho Pero No podemos estar comprando Baterías cada que Se nos echan a perder Claro Entonces por ahora Es lo que hay Algún día Tendremos una cámara buena Y Tocó ser Muy felices Sí Pero mientras tanto Gracias por su amable comprensión Vamos a buscar un café Bye Hemos decidido Venir a un café Para nuestra fortuna Luce navideño Sí Y está vacío Ya Y tiene guinni That's real coffee Y tienen chapatas Chapatas Y es el completo Nos gusta el completo Fixed door Ya nada ¿No ves? ¡Pull! ¡Ay, acá! ¡Chico! Esta es su clave del internet Muchachos Apréndansela Pues vamos a tomar un café aquí A ver qué tal Llegó nuestra orden Y nuestro café Pero miren Muy amables Le ponen un dibujito navideño A la tapita El de Diana Es un gorro de santa Provecho Entren al sándwich Sería en el sándwich Miren Me encanta Me encanta Es para Snapchat Miren qué navideño es todo Miren, no, ni navideña Miren, árbol de navidad muy grande Bueno, pues esto es de kimchi Eso ha sido todo por Vlogmas de hoy Muchas gracias por perder su tiempo con nosotros Así es, gracias Esperamos que se hayan divertido Y esperamos que cuando vengan a Corea Se vayan con su handbook A tomar muchas fotos Eso es todo por el día de hoy Nos vemos en el Vlogmas de mañana Se divierten ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.